Nos encontramos en Cahuita, en el Caribe Sur de Costa Rica, una de las regiones más hermosas de nuestro país. Hemos tenido la posibilidad de conversar con un grupo muy importante de productores de cacao que se está convirtiendo nuevamente en uno de los productos emblemáticos de esta zona. Ahora tenemos la posibilidad de estimular la nueva producción de cacao que podría beneficiar a más de 2.000 personas en esta zona. Y hemos tenido entonces un encuentro con productoras y productores que están trabajando con nuevas especies, haciendo adición de valor con producto que va mucho más allá de la almendra del cacao y se está produciendo cacao de excelente calidad. El Ministerio de Economía está apoyando las redes de Economía Social Solidaria, las diferentes instituciones del Estado que tienen que ver con agricultura, el MAG, y se está trabajando también en asociación con productores de otras partes del país. Y también hemos venido a hablar con el grupo de artistas del Calipso, los Calipsonians, que quieren que se continúe desarrollando esta especialidad artística, esta música, que también es tan representativa del Caribe costarricense, aunque viene desde las islas de las Antillas y se ha ido especializando y tiene su propio lenguaje, sus propios ritmos, sus propias críticas sociales. Es una maravillosa música llena de mensajes y llena de alegría. Así es que estamos muy contentos, es una nueva forma también de apoyar el turismo, de desarrollar los corredores logísticos entre Costa Rica y Panamá. Pronto tendremos el puente que unirá a Cixahola de un lado y otro de nuestras naciones. Así es que estamos muy contentos. Está Limón desarrollándose mucho, no solamente en la parte económica, sino también en la parte cultural y la parte social. Y eso es lo que queremos. Estamos construyendo democracia y gobernando con honestidad. Estén muy bien. ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Evland! ¡Yay, yay, yay! ¡Yay, yay!